Esta reunión está siendo grabada. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Le agradezco a Plena Inclusión porque para mí es un placer poder compartir esta entrevista con Quimén, poder hacer esta entrevista. Eres una persona que sabes que te respeto y te quiero mucho, que nos conocimos hace muchos años y me parece que es una oportunidad interesante de poderte preguntar muchas de las dudas que tenemos profesionales que estamos en Atención Temprana, poderlas compartir contigo y que nos sigas ayudando en este proceso de transformación en el que estamos. Con lo cual, vamos a por ello. Pero, antes de nada... Gracias a vosotros. A mí también me hace mucha ilusión participar en esta iniciativa de Plena Inclusión y tener esta conversación contigo, Omar. Sabes también que valoro mucho vuestro trabajo, vuestras iniciativas y a ti en particular. Muchas gracias. Pues nada, vamos. Antes de nada, antes de empezar a hacerte las preguntas, quiero presentarte para la gente que seguramente eres muy conocido y todo el mundo te conoce, pero quería resaltar algunas cosas de tu currículum. También es el primer doctor en Psicología y profesor emérito de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y el Deporte Blanquerna de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Profesionalmente ha sido director y psicólogo del Colegio de Educación Especial Culegi San Brunusent en Barcelona y ha ocupado varias responsabilidades en la administración educativa y en la Universidad Uberta de Cataluña. También ha sido investigador principal del grupo de investigación Discapacidad y Calidad de Vida, Aspectos Educativos desde que se inició este equipo. Y sus principales áreas de investigación se centran en el ámbito de los servicios y la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, en especial en el ámbito de la atención temprana. Con lo cual, un placer poder contar contigo y compartir, como te digo, muchas de las dudas e inquietudes que estamos teniendo en este proceso de transformación. Para empezar, Climen, y pensando en todo este nuevo paradigma que tenemos sobre este motor de arranque que nos ha impulsado sobre el modelo de calidad de vida, queríamos preguntarte cuáles son los principios claves que deben de guiar las prácticas de la atención temprana. Mira, lo que se conoce como modelo de trabajo centrado en la familia o prácticas centradas en la familia en atención temprana, yo quisiera señalar, ante todo, que no es una metodología nueva, ni es tampoco, si me apuras, una manera de intervenir, una forma de intervención. Fundamentalmente es una filosofía, una manera distinta de entender el desarrollo, de entender el desarrollo del niño y, en definitiva, de todos los humanos. Es una mirada, una manera de entender que se fundamenta básicamente lo que sería una aproximación ecológica, social al desarrollo. Y esto nos lleva fundamentalmente a un cambio, es decir, a no fijarnos tanto desde esta posición más ecológica en las características del niño, en sus posibles déficits, sino en las posibilidades del entorno. Es decir, nos lleva a pasar, a pensar desde el niño a, fundamentalmente, a la familia. Es decir, el desarrollo tiene lugar básicamente en los entornos de desarrollo y, fundamentalmente, en la familia y en las rutinas familiares. Si esto es así, nuestra reflexión nos lleva a priorizar la mejora de las prácticas educativas familiares, es decir, de las oportunidades que se brindan en el entorno. Desde este punto de vista, ¿cuáles son, como decías, los principios y las creencias? Bien, pues estos principios, estos principios que guían las prácticas centradas en la familia y en la atención temprana, incluyen, por eso decir, dos aspectos. Unos aspectos más relacionales y unos aspectos más participatorios, como así los distingue Danz. Desde el punto de vista relacional, las prácticas centradas en la familia demandan, hacen un respeto enorme por las familias, un respeto por su dignidad, un respeto también por las distintas formas de familia, las distintas sensibilidades culturales, religiosas, étnicas que puedan tener. Es decir, que fundamentalmente exige, pues las prácticas centradas, una relación basada en la dignidad y en el respeto. Y desde un punto de vista de la, lo diría, de la dimensión más participatoria, los principios son, fundamentalmente, los podemos resumir en tres, y aquí acabaría esta primera respuesta. Es decir, el respeto por la familia pasa fundamentalmente a respetar sus decisiones. Es decir, devolver la voz a las familias y que, por lo tanto, se atardea un poco de devolver su capa y respetar su capacidad de decisión. Las prácticas centradas en la familia se basan fundamentalmente en el respeto a las decisiones que puedan tomar las familias. En segundo lugar, pensar en sus competencias, pensar en sus fortalezas. Cualquier actuación que llevemos a cabo con las familias debe basarse en las fortalezas de las familias y en sus recursos. Y, en tercer lugar, a la familia como unidad de acción. Lo que pasaba es que me fallaba. Perdona, Climen, creo que se está... Lo voy a convertir en el PDF Pro. No lo sé. Ahora, creo que ya. Perdona. Bueno, decía un poco que, y termino aquí, que la dimensión, en cuanto a los principios, de la más participatoria, se basa fundamentalmente en respetar y devolver la decisión a las familias en basarnos en nuestro trato, en nuestras relaciones, en sus fortalezas y en sus recursos, que siempre de una u otra manera los tienen, también vamos a considerar a las familias una como unidad de acción, en toda su complejidad, pero no entiendo como sistemas familiares. Climen, y pensando en el modelo de calidad de vida, lo que se habla de que el empoderamiento de la familia tiene que ser un medio, una forma de trabajo nuestra para conseguir mejorar su calidad de vida. Esto del empoderamiento familiar, para ti, ¿qué significa? Tiene mucho que ver con lo que estabas hablando, pero ¿cómo podemos los profesionales realmente apoyar a las familias para mejorar ese empoderamiento familiar? Mar, esta no es una pregunta sencilla, por así decirlo. No, claro, porque nos llevaría quizás a un tiempo de que evidentemente no dispremos. Pero quizás Danz, Carl Danz, nos ayuda un poco, y siguiendo un poco de su mano, a sintetizar un poco cuáles son los aspectos claves en este proceso de empoderamiento de la familia. Danz habla fundamentalmente, y a mí quizás me gusta el concepto, habla de ayudar a las familias a construir capacidades, a sentirse y a ser más capaces. Y esto nos lleva también, por lo tanto, a ayudarlas a conocer y aprovechar sus propias fortalezas y sus propios recursos. Si esto, con este marco, de ayudar a la familia a construir capacidades, eso también conlleva dos tipos de actuaciones por parte de los profesionales. Unas, como antes señalamos, más relacionales, que tienen que ver con la actitud, que antes hablábamos de respeto, pero yo te digo, de generar confianza. Las familias no van a confiar en nosotros si no se sienten reconocidas en sus particularidades y, sobre todo, respetadas. Esta actitud, este clima de confianza es básico para cualquier actuación que implique ayudarlas y, por tanto, también ayudarlas a construir capacidades. En segundo lugar, exige también algunas prácticas orientadas al empoderamiento. Y estas serían, me gustaría señalar, también en palabras de Danz, tres. Por un lado, crear oportunidades que fortalezcan las competencias y la confianza de los padres. Es decir, que nuestro trabajo con ellos en atención temprana les ayude en el ámbito familiar a disponer y a crear oportunidades y experiencias que, de alguna manera, mejoren sus prácticas y se hagan sentir a ellas, a las propias familias, como más capaces y más confiadas en lo que están haciendo. Por un lado, en segundo lugar, lo que hice es ayudarlas a conocer y utilizar sus propios recursos y sus propios conocimientos. Demasiado a menudo, a veces, se asocia a familias con hijos vulnerables o con criaturas con hijos con discapacidad a que el problema también están los padres y se proyectan sobre ellos algunas dudas sobre sus capacidades y sobre las familias desestructuradas, las familias con patologías, etc. Hay que, de alguna manera, remover esta visión para ver un poco a los padres y ayudar a que los padres reconozcan sus posibilidades, sus capacidades y los recursos que están en su familia, en su entorno próximo. Y, en tercer lugar, promover nuevas experiencias y oportunidades para incrementar sus conocimientos y sus propias habilidades. Evidentemente, los padres tienen, como antes decía, unas fortalezas, todas las familias, pero es evidente también que pueden requerir, y de hecho requerir ayuda, para incrementar sus conocimientos y sus propias habilidades. Danz, y aquí acabo, habla de que una manera de ayudar a los padres a empoderarse es lo que ellos llaman, lo que él llama, PALS, es Participatory Adult Learning Strategy. Es un conjunto de formación que ahora no tengo tiempo de explicar, pero en cualquier caso, es un recurso basado en la evidencia que nos ayuda a compartir con los padres unos determinados objetivos de formación y a llevarlos a la práctica. Por lo tanto, el empoderamiento supone unas actitudes, supone también unas prácticas y nos podemos ayudar de unas determinadas estrategias basadas en cómo los adultos aprenden. Prácticas y estrategias. Muy bien. Una de las cosas que nos pasó a nosotros cuando empezamos, y que veo que se repite muy a menudo en los equipos de atención temprana, cuando iniciamos este proceso de cambio de prácticas, es la mirada al niño. Se tiene mucho miedo a que de alguna manera dejemos al niño en un segundo plano, y que toda la intervención que durante tantos años ha estado muy focalizada en el niño pase a un segundo lugar. ¿Qué piensas de eso? Sí. Esta es realmente, como tú dices, muy bien una objeción ampliamente utilizada en los equipos de atención temprana, pero para nuestra tranquilidad, no solo aquí, también en otros sectores, en Estados Unidos, incluso algunos autores o investigadores. Desde mi punto de vista, y resumiendo, demuestra, o sea, quienes sostienen esta afirmación, demuestran no entender exactamente de qué estamos en el niño. O sea, ¿por qué? Porque el niño siempre continuará siendo el foco. Es decir, cuando estamos hablando del niño, estamos hablando de su progreso, que es lo que da sentido a toda la atención temprana, se mire, no se mire. El niño seguirá siempre siendo el foco. Lo que, en definitiva, estamos cambiando es la mirada. Es decir, no se trata tanto de intentar centrarnos en el niño para corregir posibles déficits, sino que de lo que se trata es de intentar trabajar con el entorno para realmente promoverse el desarrollo. Es decir, no se trata de basarse en corregir el déficit, sino de aprovechar los entornos naturales, en los entornos naturales, que son la casa, que son la familia, que es la comunidad, etcétera, etcétera, para promover el desarrollo. Es decir, lo que estamos diciendo es que el progreso no está tanto asociado a la corrección de un déficit, sino a la provisión de oportunidades en los distintos entornos que favorezcan el desarrollo. Por lo tanto, el niño siempre está presente. Siempre está presente. No hay duda, lo que pasa es que es verdad que en la práctica pasamos por esos momentos un poco de inseguridad, indecisión también. Claro, porque estamos acostumbrados a trabajar con el niño. Entonces, a hacer otras formas de trabajo, primero nos crean dudas y nos crean inseguridades. Pero si entendemos bien y vamos a ayudar al niño mejorando el entorno, entonces las cosas pueden ser un poco más... No debería haber, que es otro de los miedos también que se tiene, la pérdida del rol profesional. Cuando hablamos del empoderamiento familiar, de alguna manera parece que es que los padres tendríamos que hacer los profesionales lo que los padres dicen. A veces hay una confusión también en ese sentido. Cuando hablamos del rol de la familia, del rol profesional, estaríamos hablando de todo esto que estás contando, de ese cambio que tiene que hacer el profesional en sus prácticas. Y por parte de la familia, ¿cuál crees que es el cambio de rol fundamental que tienen que expresar, experimentar? O sea, yo diría como tú señalabas bien, profesionalmente el cambio... Los profesionales no debemos hacer lo que hacen las familias, sino que es una situación de ponernos a su lado, de igual a igual, en el que les escuchamos y podemos informar sus propias decisiones. O sea que en la profesional los cambios fundamentalmente tienen que ver en la mirada, en las prioridades y en las prácticas asociadas a la mejora y a la potenciación del entorno. Y en cuanto a las familias, pues yo diría que el cambio es fundamentalmente uno. Pasar de ser un observador a un agente activo, a reconocerse como agentes activos en el desarrollo del niño. Están acostumbrados a observar, aunque que a menudo en algunos equipos ya entran en las sesiones y tal, pero en el fondo están observando. Ya lo sumo haciendo de coterapeuta. Es decir, los profesionales enseñamos maneras de trabajar en casa algunas de las cuestiones que se trabajan en el centro. No es esto, sino que las familias pasan a ser agentes activos cuando se reconocen que realmente el desarrollo y el progreso de su niño guarda una estrecha relación con las oportunidades, con las experiencias que les brindan y con el clima emocional que les brindan. Es decir, el entorno familiar en el cual ellos son los activos, en el cual ellos son los activos, como decíamos, tiene relación también con las relaciones emocionales y con las experiencias que les creamos en el día a día, a través del juego, a través de la relación, a través del lenguaje, etcétera. Climen, el contexto en el que el niño está. Nosotros normalmente la atención temprana siempre la hemos desarrollado desde los centros de atención temprana o CDIATS y cada vez vemos más importante el salir fuera y el conocer al niño su contexto natural. Pero la normativa hoy en día en la mayoría de las comunidades autónomas es continuar trabajando desde los centros. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que las prácticas centrales en familia o este enfoque nuevo se puede hacer desde un centro adentro temprana? Aquí hay un par de cositas también brevemente. Los entornos naturales son aquellos en los que el niño vive. Es el lugar, la escuela, evidentemente, y la comunidad, los parques, en fin, el pueblo, los distintos lugares en los que el niño vive. Hemos de reconocer que los servicios de atención temprana no es su entorno natural. Es algo extraño y además en el que van una hora a la semana o dos veces a la semana o una vez cada día. Es decir, que no nos liemos. Es decir, que los entornos naturales y los que tienen una potencialidad sobre su vida están donde viven. Dicho esto, lo que importa son las prácticas y la filosofía, no tanto los lugares. Es decir, puedo decirte y así mismo que puede hacerse trabajo centrado en la familia desde los servicios de atención temprana, desde la sede de atención temprana, rotundamente sí. Y que al mismo tiempo ir a la casa no significa necesariamente un trabajo centrado en la familia. Tú puedes ir a una casa y contribuir con tus prácticas clínicas rehabilitadoras. Lo que realmente da sentido a las prácticas centradas es la filosofía cómo tú trabajas. Cómo tú trabajas. Evidentemente, desde los centros de atención temprana, si se comparten con las familias los principios que antes señalábamos y se les orienta y se intenta un poco ayudar a construir capacidades, puede hacerse también desde los centros. Es decir, a mí las dicotomías estas de si vas a la casa es bueno, si estás en el no, yo pienso que no tienen sentido ni se sustentan por la investigación. ¿Y los centros que queremos avanzar, por dónde podemos empezar para poner este enfoque en marcha? También es una pregunta complicada. Bueno, más complicada, compleja. Yo creo que, si me apuras, podría ser muy sencillo el tema. Es decir, todos los procesos de cambio de mirada, de concentración, etcétera, etcétera, son procesos complejos. A nadie se le escapa. Yo pienso que podríamos empezar, y es bueno, yo recomendaría un poco repensando nuestras propias creencias, nuestros propios conocimientos y, al mismo tiempo, repensando nuestras prácticas. ¿Cómo? Es decir, una voluntad, y esto otros autores lo señalan también en otros ámbitos de trabajo, y, por lo tanto, no es algo específico, pero, es decir, que fundamentalmente nosotros nos planteemos, y cuando digo repensar, es decir, cómo hacemos las cosas, por qué las hacemos, es decir, cuáles son, por así decir, nuestros fundamentos y nuestras propias concepciones que sustentan las prácticas, si están alineadas o no con los principios, como hemos estado comentando. Es decir, repensar nuestros conocimientos, nuestras creencias y, al mismo tiempo, cómo éstas nutren nuestras prácticas y si hay que cambiar. Pero, sobre todo, Mar, desde mi punto de vista, eso debe hacerse en equipo. Es decir, es importante, vas a decir, ¿cómo vamos a ponernos todos de acuerdo? 15, 20, evidentemente eso tiene sus límites y tiene sus... Pero, evidentemente, el trabajo compartido es lo que nos da, de alguna manera, la seguridad de que avanzamos en la misma dirección y nos da la oportunidad de autocorregirnos y autorregularnos. Pero, además, pueden ayudarnos a hacer eso. Yo diría que algunas lecturas, quizás no sería el momento, pero hay algunas lecturas, algunas experiencias que nos pueden ir orientando, también el uso de algunos instrumentos que nos pueden informar, por ejemplo, cómo es nuestra relación con la familia, que nos pueden informar en las distintas dimensiones o principios de que se nutren las prácticas centradas en la familia, nos pueden informar desde cómo nuestras propias prácticas están o no alineadas y nos puede dar indicaciones de por dónde podemos fijar algunas prioridades de cambio. Y nos puede ayudar también, ¿por qué no?, pues un amigo crítico que nos ayude durante un tiempo en los próximos, como un acompañamiento en el seno de los próximos individuos. Por lo tanto, empezar significa una voluntad, pero sobre todo tener algunas ideas, algunas de por dónde debemos ir. Y en el sentido de revisar nuestras prácticas, nuestras concepciones, nuestras creencias en la atención temprana, qué es lo que es importante y cómo estas prácticas están nutriendo, perdón, estas concepciones, estas creencias están nutriendo las prácticas, nos ponen la pista de establecer objetivos de cambio. ¿Cómo vamos a conseguir los objetivos de cambio? Pues probablemente a través de la formación, a través de la lectura y a través del uso de algunos instrumentos que nos pongan sobre la vez algunas líneas de cambio. Efectivamente, la formación yo creo que es algo que lo que estamos pidiendo muchos de los profesionales que estamos en este camino porque ahí sentimos muchísima necesidad y efectivamente en la medida que te vas formando vas entendiendo un poco más y te vas sintiendo más seguro en este cambio de rol. ¿Cómo estás? En equipo. Sobre todo hacerlo en equipo. En equipo. Solitario suelen ser estériles y no conducen realmente a los cambios, a los cambios, o sea, han de ser sistémicos, han de afectar a toda la... A todos los perfiles profesionales que estén incluidos. Primero, ¿cómo estás sintiendo tú que se están introduciendo estos cambios de prácticas en atención temprana en nuestro país? Mira, Mar, yo no sé si tengo o si soy la persona más adecuada para responder esta pregunta. En el sentido de que no sé si tengo una información suficientemente amplia de lo que está sucediendo en toda España. Por lo tanto, pienso que quizás hay personas que quizás lo tengan mejor. En cualquier caso, desde una visión un poco histórica, ¿qué quiero decirte? Yo diría que Plena Inclusión hace ya muchos años, muchos años, pues como 20, cuando se produjeron la segunda, no tanto en la primera, pero ya en la... Pero desde la primera a la segunda definición de discapacidad intelectual y de calidad de vida de los trabajos, al principio de los años 2000, Plena Inclusión tomó una serie de iniciativas para intentar auditar, en el marco de otros sistemas basales, intentar auditar, reflexionar sobre hasta qué punto las prácticas de los servicios eran sensibles y estaban informadas por las dimensiones de calidad de vida. Posteriormente, este trabajo fue nutriéndose un poco más hasta un poco decir, bien, de acuerdo, estos principios de calidad de vida y estas prácticas, hasta qué punto también se van, de alguna manera, son sensibles, no solo a los principios de calidad de vida, sino fundamentalmente al paradigma de apoyos que caracteriza la comprensión actual de la discapacidad intelectual. Este, el paradigma de apoyos, como sabemos muy bien, desde un punto de vista tiene, comparte también una visión del desarrollo ecológico, desde un punto de vista ecológico y social. Esto llevó a replantear, pues yo diría que sobre el 2012, 2013, etcétera, etcétera, cómo desde distintos servicios se estaba implementando el paradigma de apoyos y esta visión más ecológica y social. Y esto llevó, no solo a los centros de educación especial, a los centros de educación, etcétera, etcétera, a los centros de temprana. A ver hasta qué punto, hasta qué punto, hacíamos nuestra, esta visión del desarrollo, esta visión, por así decir, que está en la propia definición de la discapacidad intelectual, en la que nos lleva a pensar más en los apoyos que en las características, más en lo que podemos aportar a los niños y a las niñas que en las características intelectuales. Por tanto, esto nos llevó, en el ámbito de la atención temprana, a replantear si debemos seguir, por así decir, ajustando nuestro modelo a un modelo más médico, más rehabilitador, o dábamos el salto a potenciar los entornos. Y esto es lo que empezó plena inclusión en el ámbito de la atención temprana, creo que fue en el año 2012 o 2013. Y esto llevó, como tú sabes muy bien, a una serie de prácticas promovidas desde plena inclusión y desde las entidades federadas, aquí en Cataluña, DINCAT, etcétera, etcétera. Y, en mi opinión, muchas de las líneas o de las iniciativas que se están llevando en los últimos años y hoy en día en España, por parte de distintas comunidades autónomas, a mi modo de ver, están en la plena dirección. Las dificultades son amplias, porque existen otras muchas sensibilidades, pero que, al mismo tiempo, yo creo que son esperanzadoras en la medida de que va a ser un compromiso importante con el progreso de los niños y con la mejora de la competencia de las familias. Y estamos en la buena dirección. Genial. Nos quedan tres minutitos y me han pedido desde plena inclusión que podamos abrir la oportunidad a preguntas de otras personas que están escuchándonos en este momento que quieran lanzar alguna pregunta. No sé si alguien quiere participar y hacer alguna cuestión a Climén, aprovechando que le tenemos hoy aquí. Si alguno no tiene micrófono, por favor ponedlo en el chat y yo os lo leo. ¿Cómo? Si no hay ninguna pregunta, aprovechamos los dos minutos que nos quedan, porque yo sí que me apetecía, para cerrar esta entrevista, poderte preguntar qué podemos pedir a nuestra administración, como tenemos un sistema que está dividido por comunidades autónomas, pero qué podemos pedir para generar un avance en este sentido. Por ejemplo, tenemos de referencia Portugal, que como país vecino lo tenemos aquí mismo y está avanzando muchísimo en todo lo que es la normativa. ¿Por dónde podemos empezar o qué cosas podemos pedir a nuestra administración? Brevemente, las administraciones no suelen ir por delante de los planteamientos técnicos. Por lo tanto, debemos, de alguna manera, no solo en este campo, sino en otros muchos, de alguna manera, hacernos creíbles y fiables. Por lo tanto, yo creo que, antes de pedir o paralelamente, debemos procurar, de alguna manera, debemos trabajar y generar evidencias de que lo que hacemos funciona. Y funciona no en términos, o dicho en positivo, funciona en términos de progreso del niño, progreso de los niños y de las niñas, y de mejora de las competencias y de la satisfacción de las familias. Es decir, trabajar en la línea que veníamos diciendo, de transformación, ir generando evidencias y un clima favorable. Entonces, desde este punto de vista, yo sí que creo que debemos pedir a nuestras administraciones, a nuestros gobiernos, central y autonómico, al menos, o fundamentalmente, un par de cosas. Por un lado, yo diría, financiación, financiación para la formación, para la formación y el acompañamiento de los centros. Las cosas no salen porque sí, las instituciones necesitan dotarse también, pero de formación, no tanto de curso, pues que también, sino de iniciativas de formación que impliquen a todos los miembros del centro. Por lo tanto, se hacen en los propios equipos. Y una buena manera es, como antes les decía, la utilización de amigos críticos. Amigos críticos que ayudan a los propios centros a ir repensando lo que antes ellos y ir tomando decisiones de cambio. Y en segundo lugar, pienso que debemos pedir también medidas administrativas o legales, si tú quieres, que la financiación de los servicios contemplen también el trabajo en el domicilio, el trabajo en el hogar. No obligatorio, o sea, no estoy diciendo, ni mucho menos que todo, no, no lo estoy diciendo, ni tampoco creo que sea la prioridad, pero lo que es cierto también es que los sistemas de financiación no estén tan centrados o únicamente centrados en hora, niño, sede, sino que impliquen otro tipo de criterios que faciliten a los centros, que así lo deseen, poder trabajar con las familias en el hogar. Otros contextos. Muy bien. Bueno, pues creo que hemos cuadrado perfectamente el tiempo. Climen, te has ajustado perfectamente. Muchísimas gracias, me lo has puesto muy fácil. Bueno, quizás son muchas cosas y muchas ideas. También me brindo que si alguien de los que hayan escuchado, pues quizás dirigirse, pues a través de tu libro, pues bueno, tienen mi mail y estaré encantado de poder. Y ha sido un placer estar contigo, Mar, y charlar un rato sobre temas que amamos. Que tanto nos gustan, es verdad que compartimos. Yo quiero decirte, Climen, también muchísimas gracias. Y como siempre, sabes tanto que por mucho que hablemos nos sigues iluminando. Con lo cual, ojalá estés muchos más años ahí con nosotros ayudándonos. Todos aprendemos. Muchas gracias y, bueno, pues nos vemos en otro momento. Muchas gracias. Por parte, Climen, muchísimas gracias a los dos. Damos por terminada la entrevista a Climen y Jeanette. Y continuamos en un minutito con los cuatro proyectos de metotransformación sobre atención temprana que nos quedan.